Bueno, sí, el fin de semana largo, bastante positivo, ya que no hemos tenido ningún tipo de denuncia judicial, como así tampoco hemos tenido detenido por el Código de Convivencia. Sí se reforzó lo que es la seguridad, ya que venía el tema del fin de semana para la prevención, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Se realizaron controles vehiculares en diferentes caminos rurales, como también acá en los accesos de localidad e identificación de personas. Por eso digo que hemos tenido un fin de semana bastante tranquilo, ya que hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de novedad. Sí estuvimos, lo que más recalcamos nosotros, que el día sábado, en uno de los controles vehiculares que se realizó en el acceso, ¿no es cierto?, ahí en el Ruta 35, kilómetro 631, en el acceso norte de la localidad, se procedió a un control vehicular. Esto fue a las cero horas, al dicho control, se aproxima una camioneta, una frontier de color blanca, se le identifica, como venían identificando el resto de los vehículos, iban dos personas masculinas, las cuales se le notó, ¿no es cierto?, el nerviosismo de estas personas. El personal policial, a la vez que estaban nerviosas, le pide que se desciendan del vehículo, se les realiza el palpado de arma, dando resultado negativo. Inmediatamente, bueno, dialogan con las personas estas, ya que se contaban totalmente nerviosas, y se observa en uno, más precisamente, abajo del asiento del acompañante, un envoltorio, ¿no es cierto?, con una bolsa de consorcio. Se le pregunta qué poseía en esa bolsa, se contradicieron totalmente en los datos, se le pide la documentación del vehículo, inmediatamente se pide que sacan la bolsa del lugar, habiendo aparentemente un tipo ladrillo, lo que se conoce, ¿no es cierto?, ahí de estupefaciente, posiblemente, inmediatamente se le dio participación a la FPA, y se busca un testigo civil, una vez que arribó la FPA, bueno, ahí le hicieron, ¿no es cierto?, aparentemente era así, como nosotros confirmamos, se le hizo ahí, ¿no es cierto?, el revenido químico que dio positivo, se le dio participación, ¿no es cierto?, a la fiscalía de la lucha contra el narcotráfico, inmediatamente estas personas, ¿no es cierto?, fueron aprehendidas, trasladadas acá a la comisaría, se le imputó, ¿no es cierto?, la tenencia de estupefaciente por la comercialización, inmediatamente se los trasladaron a la ciudad de Río Cuarto, donde quedaron alojadas, no se están detenidas. Walter, estos dos jóvenes son menores de edad, mayores de edad, y son oriundos de la localidad. Son oriundos de la localidad de Vicuña Máquena, el chofer tenía 36 años, propietario de la camioneta, y él acompaña ante 22 años. ¿Permanecen detenidos hasta ahora? Hasta el momento están detenidos, por directiva, ¿no es cierto?, de la fiscalía de lucha contra el narcotráfico. ¿Se puede decir que en este control de rutina, porque fue un control de rutina que se encuentra esto, no es que hubo un seguimiento previo? No, 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 fue un control de rutina, bueno, ahí lo que estuvieron bien fueron las personas que se encontraron, ¿no es cierto?, despiertos en el control vehicular, y que notaron el nerviosismo de estas personas, como que algo no andaba bien, y dando resultados positivos, ¿no es cierto?, en el procedimiento. ¿No se puede contactar si sería la primera vez, o ya es un hecho que viene ocurriendo, digamos que vienen ingresando a la localidad de tiempo atrás? Y eso está en plena investigación, ¿no es cierto?, porque ahora se va a hablar un expediente, porque ya pasó en manos de la FPA, que se va a encargar de las investigaciones. Es decir, lo importante, como resaltamos recién, la labor policial para ver el nerviosismo de estas dos personas, y bueno, contactar lo que acabas de contar. Ah, sí, no se puede decir, ya se fue, el personal no fue felicitado, ya que en un control vehicular, haciéndolo con ciencia, ¿no es cierto?, obtuvimos un resultado positivo. Walter, pasando a otro tema, bueno, está previsto que haya algunas reuniones más, como se han llevado a cabo ya aquí en la localidad y zona. Sí, las reuniones es algo que se van a seguir haciendo, como nosotros venimos, yo nosotros tuvimos reunión con la Asociación Fomento Rural por el tema de la prevención, hemos tenido con la Junta de Participación Ciudadana, las reuniones se van a seguir haciendo, ya que es una forma, ¿no es cierto?, de prevenir lo que es el delito, tanto en la zona rural como en la zona urbana, aunque no tengamos hecho, porque este tipo de reuniones se tienen que hacer, porque es una forma de prevenir, y no, una vez que estén cometidos los hechos, realizar las reuniones. Y, por último, lo que decía también el comisario Audero, y bueno, gente, digamos, de que cuando vea algo raro, que tenga que denunciar, que venga directamente a denunciar. Siempre decimos lo mismo, y se lo volvemos a recalcar, ¿no es cierto?, en la última reunión que tuvimos con la Asociación Fomento Rural, es importantísimo el tema de la denuncia, ya que nosotros, nosotros de ahí armamos un mapa delictual, y sabemos dónde son los lugares que son más afectados, o más tenemos hechos, y de ahí nosotros armamos los operativos pertinentes. Por último, Walter, sobre el caso recién de estas dos personas detenidas, ¿tendría un antecedente al respecto o no? Uno de ellos tiene antecedentes, el otro no.